Música SM Noticias Esto es, leo dos cosas y ustedes van a creer que es lo que sí, porque dice así El presupuesto de 2014, el municipio 4, sin pedido a la pública, representa alrededor de 10,26% del presupuesto online y le leo textualmente a qué se refiere. Son obras proyectadas. Las obras del 10 tienen que terminar de mejorar el área del centro de Bolón, la construcción de la área pública, la reparación y el desarrollo de espacios públicos, como el de contra de San Isidro, a partir de urbanización y la construcción de obras de infraestructura de barros financiados, la construcción y el diseñamiento de la revista de la revista de la revista, entre otros. Bueno, se planea culminar en coordinación con lo grande. El presupuesto de 2015 ocurrió cuatro secretarías de obras públicas. Las obras públicas deben terminar de mejorar el área del centro de Bolón, la construcción de la revista pública, la revista de movilización, el desarrollo y la construcción de espacios que sigo, es exactamente el mismo texto, copiado, con la diferencia que es uno en el 10,26% y en el otro 9,73%. Pero para el que lo quiera ver, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer o evaluar de esto? Por ejemplo, en los boletines oficiales aparece el trabajo millonario sobre las mismas calles varias veces. Calles que, dicen, avanzó a la corta, Paraná, no se sabe de dónde, de cuándo. La verdad que es una rendición imposible de analizar con seriedad. Bueno, qué sé yo. Construcción de desagües pluviales, programados 7.000 metros lineales, se ejecutaron 4.000 cuando San Isidro se inunda. Y sin embargo, en el 2013 había 37 millones, en el 14, 4 millones, 3,7 y 4,1. Con ese dinero no se puede cumplir ni con la mitad de la metafísica programada. Sigo. Miren, llamaba la atención que una de las áreas que más se había incrementado, el presupuesto era el tema de cuidados espaciales. Entonces, encontré con que además de la... Estaba mirando y además de que ustedes habrán visto la cantidad de... Es visible la cantidad de personas que hay con la comunicación verde. Había, a lo largo del año, casi 8 empresas con licitaciones privadas, el de encontramiento... Digo, uno encuentra todo esto en el camino, que se dedicaban a... Entonces estuve a ver, tratando a averiguar de qué se trataba. Y no voy a nombrar personas, pero la primera cosa es que la mayoría no son empresas, sino personas físicas. Lo cual ya es un tema. Después, es que cuando uno ve el boletín oficial, aparece un... Un... Insisto, sumado a... Que no se licita, que es clarísimo. Aparece, por ejemplo, mantenimiento de los espacios verdes en 97 espacios públicos, vigencia de enero a marzo de 2014, monto en 150.000. Y después otro similar para el resto del año. Ahora, después, yo fui a preguntarle al presidente de la comisión. Entonces uno se encuentra porque... Esa misma persona... Parece un kiosco. Es una carpetita en un ahogón folio donde están las facturas. Entonces uno de esos son facturas personales cuyo monto total no alcanza a cubrir lo que figura en el boletín oficial. En otro caso, son personas que adjuntan que tienen cuatro o cinco personas. Ahora, de estas personas... Claro que así sería muy largo de leerlo, pero... Sí, esto está todo en disposición del que lo quiera ver. Esta es el listado de las tareas que se supone que hace. Entonces la pregunta es que esto es una persona que tiene que hacer todo esto. Estas son cosas más complejas, un poquito más complejas. Tienen que hacer... Empresas, entre comillas, que no lo son, que tienen cuatro personas a su paro. O sea, a ver, no cierra nada con nada. O esto no existe, o el boletín oficial está mal, o qué... O no sé. La verdad, yo no soy... la encargada de la encargada de la encargada de esto. Lo que quiero es mostrar que el dibujo, el claro dibujo de esta revisión. La violencia de género recién hace un rato aplaudíamos todo la participación en la marcha contra la violencia de género. La violencia de género necesita políticas municipales, porque necesita proximidad institucional y proximidad geográfica. Porque cuando hay una mujer en riesgo no va a ir a la plata o a abalcarse 50 a pedir ayuda. Y, a ver, destinado a las mujeres son 23.700 pesos que están distribuidos en papel cartón y otros bienes de consumo. ¿Les va? La política de prevención de la violencia de género. ¿Es eso? Es, miren, el... Este... Bueno, mejoramos respecto del año pasado que era cero, pero ahora esto significa que estos 23.700 pesos representan el 0,001% gastó de lo que el municipio gastó durante el año pasado. Entonces, lo único que pretendo es que por lo menos digan, no nos interesa la gente respecto del gasto en publicidad oficial entre 2013 y 2014. Acá ya dijeron que el municipio gastó 56 millones de publicidad desde 2014 que representan el doble de lo que se gastó en 2013. Y que comparado a otras cosas, miren, por ejemplo, yo le voy a hacer algunas comparaciones para hacer la puerta, digamos. Hace un año que no tenemos mamógrafo, hoy hay un presentado medio de informe, el mamógrafo tiene más importancia como política preventiva que como... porque alguien dijo bueno, pero cuando detectamos una patología nos mandamos a un centro privado, pero la importancia del mamógrafo y vuelvo a la importancia que nos da a los mujeres es en la prevención. Hace un año que no hay mamógrafo con media hora de publicidad en televisión en los medios más importantes porque saqué un promedio entre 5.000 y 20.000 pesos que salió en el segundo telepresivo compramos un mamógrafo de primera generación. Quiero decir que no se puede explicar de ninguna manera esto. Pero además de que este es el área que más creció y vuelvo a repetir yo no voy a dar nombres porque me agradece que el problema acá no estamos jugando personas pero hay una lista en la que asombrosamente hay una lista de periodistas pagos por el principio por nombre y apellido bastante conocido y la verdad no es mi intención juzgar la ética de los periodistas porque la verdad es más si ustedes me dijeran gran parte de esto tampoco tiene que ver con gastar mucho poco no sé qué no sé qué significa si yo digo ahora miro y digo estos periodistas por ejemplo estos medios hemos gastado muchísimo porque hemos discutido a morir la campaña de vacunación contra la gripe con los ancianos porque vamos a acabar y vamos a llegar al 100% de cobertura o hay millones de cosas sobre la publicidad me parece sería bárbaro decir bueno mira gastamos mucho pero gastamos en cosas que son realmente beneficiosas a la comunidad ahora yo quiero que alguien me explique yo ya mostré en otras oportunidades diarios de la provincia eran de de coche de Olavarría estos son de Bolívar pero ahora avance un poquito porque estos son de Bolívar si lo que quiere acercarse ahora no se lo muestro de Bolívar de el mes y entonces ya le digo que hay una pauta una pauta que esto es así todos los meses en todos los municipales del exterior y que alguien me explique porque le tenemos que pagar la campaña peor la frustrada la campaña le hemos pagado durante un año una campaña trucha al gobernador que ni siquiera le va a servir para eso encima lo único que hizo es dañar al correo con el presidente del consejo del presidente que ya todos lo teníamos material ahora para esto se gastaron todos los fondos de los vecinos de San Casario insisto dos veces por mes en todos los principales diarios de los pueblos de las ciudades del interior del país es un poquito caro y en la página es lo que decimos de más buenos años y también en esto que decía yo digo bueno no serán campañas de vacunas serán campañas contra la violencia del género contra la violencia de la cancha de fútbol pero no resulta que me puse a mirar los programas de los que financiamos este son hay por lo cual no se han conocido programas políticos y ninguno tiene pautas publicitarias o sea no es que dice este eso sí con un par de los zócalos que decían cose y el escudo de San Isidro como alguien dice es el escudo pero no es el escudo y en realidad es el escudo de la campaña con un par de zócalos comprábamos el mamógrafo entonces yo lo que creo que entiendan es que estoy hablando del uso racional de los recursos y de repente y de que francamente hay cosas que no entiendo porque tenemos que pagar más todo la fallida campaña policial al intendente salió un poco caro a los ciudadanos al ejidrense le salió nada más ni nada menos que 56 millones de pesos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos